Sí, siempre y cuando tú tengas esas piernas elevadas, siempre y cuando tú tengas esas piernas más elevadas que digamos que el corazón, esa sangre va a volver. En vez de comprarte eso, pones dos libros en la pata de la cama. Bueno, puede ser, o las almohadas, o las almohadas también, papá. Las almohadas, no, pata, los libros que te lees por las tardes. Pero ahora, ha dado una pregunta que lo que dice Yomari, por ejemplo, si yo no sufro de pies hinchados, ¿es bueno de todas maneras dormir con los pies levantados? No, realmente esto es simplemente si tienes la hinchazón de las piernas. En ese momento. Lo otro que puedes hacer es utilizar estas medias de compresión. Esto especialmente es muy bueno si usted padece de esta hinchazón y va a hacer un viaje, digamos, en avión, que son cuatro horas, cinco horas, seis horas, que hace que se le hinchen los pies más, se puede poner a utilizar estas medias de compresión. ¿Y qué es lo que hacen? Están comprimiendo esas venas para que esa sangre aumente su flujo hacia arriba y no se quede en las extremidades inferiores. Y si caminas mucho tiempo, si estás mucho tiempo parado, ¿también se pueden utilizar? También se pueden utilizar. Doy el ejemplo del avión porque es uno en donde los pacientes se quejan muchísimo. Muchísimo. Bastante. Pero también las personas que trabajan todo el día de pie, también pueden utilizar esto si tienen ese problema. De hecho, muchos deportistas ya están utilizando estas calcetines también de compresión a la hora de correr y todo eso, ¿no? Porque yo creo que también hay mucha irrigación en la sangre, ¿no? Definitivamente. Las enfermeras, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Usted nos podrá decir todo, ¿no? Bueno, las enfermeras, nosotros a veces que hacemos procedimientos todo el día. Ahora, no es que tiene que todo el mundo utilizarla. Es para las personas que padecen de insuficiencia venosa y tienen la hinchazón en los pies. Finalmente, otra de las cosas que tiene que tener mucho cuidado es el consumo de sal y sodio que consumen, porque cuando consumen mucha sal, mucho sodio, eso también va a hinchar las piernas o causar el edema en las piernas. Para que usted tenga una idea, lo que se recomienda son como 2.000 milígramos de sodio al día, que viene siendo una cucharadita de sal, una cucharadita de sal al día. Y básicamente lo mejor que puede hacer para esto es poner atención a las etiquetas nutricionales y asegurarse que no están comiendo demasiados alimentos procesados que son muy, muy altos en sodio. Hay que contar esos milígramos de sodio. Sí, hay que leer. Hay que leer. Y estar bien informado, por supuesto. ¿Qué pasa con otras partes del cuerpo, Doc? Las manos, por ejemplo, ¿por qué se te hinchan? O tú tienes una pregunta por ahí, ¿no, millón? Sí, porque realmente yo viajo mucho, pero hay veces que me levanto con la cara como una patata. Hinchado. Una papa. Hay una... Lo de las manos, pues mucha gente, por ejemplo, padece artritis, artritis reumatoidea, y se levantan con muchísima inflamación en las manos y eso causa hinchazón. Otra de las causas que está ahora causando muchos problemas, especialmente en el Caribe, y de hecho diagnostiqué a un paciente ayer con esto, es el chikungunya, que es un virus que lo transmite el mosquito, y ayer vi un paciente, por ejemplo, con las manos muy, muy hinchadas, extremadamente dolorosas por esa infección. En el caso de la cara... ¿Qué pasa con la cara? Y luego tengo otra pregunta, doctor. En el caso de la cara, una de las cosas que sucede puede ser que la persona sea alérgica. En el caso tuyo, que viajan muchos, si estás comiendo demasiadas cosas, digamos, en el aeropuerto, en el avión, que contengan demasiado sodio, causa inflamación en la piel y eso también puede causar hinchazón en la piel. Así que mi recomendación si estás viajando es que te llevas tus nueces, no, te llevas tus nueces, no, no, la alimentación también antes, en la noche, ¿no? La pregunta es que un doctor hace tiempo me dijo que las harinas blancas y todas las cosas que estaban procesadas, que te creaban el hinchazón. Obviamente dejé de comerlas hace siglos. No es broma, esto no es broma, pero me levanto como una patata a veces. Básicamente cualquier tipo de dieta proinflamatoria, ya sean las harinas blancas, la carne saturada, la inflamación... Medidas alcohólicas. Las comidas fritas y también todo eso que es procesado, que tiene mucho sodio, va a causar inflamación en tu cuerpo, inflamación en la piel y eso va a causar que te esté hincha. Así que lo mejor que pueden hacer todos los días, nosotros, ustedes, es una dieta antiinflamatoria llena de vegetales, llena de frutas, antioxidantes y meriendas saludables. Si vas a viajar, como te decía, llévate tus nueces, llévate tu yogur griego, trata de hacerlo así, porque la cantidad de comida chatarra que uno come a veces en los aeropuertos es muchísimo. En pocas palabras, Yomari, come saludable, amigo. No, Univisión ya no viajo.